hola mis cracks hoy vengo a hablar de los 10 guerreros de la banda más poderosos pero antes de iniciar debo informar que la fuerza no la mediré por seguidores ya que es lo que hago siempre así que lo tomaremos por edad y por tiempo en el que han estado en youtube y la otra es de que el vídeo fue creado para entretener y no para ofender a nadie dicho eso comencemos en el número 10 está andy ball ya que ha estado muy inactiva y ha hecho que haya perdido poder su poder es de 235 y en su forma base es de 80 siendo muy débil pero aún así puede ganarle a un tijer con 168 puntos de poder en número 9 está willy rex con un nivel de poder de 495 superiores que a los de andy por el motivo de que él no está tan inactivo como ella willy rex puede tener un nivel base de 275 pero si se enfada sube a 475 y finalmente con su vara de ataque llega a los 495 en número 8 tenemos a willmer con un poder de 510 ya que este no está inactivo y entrena mucho alcanzando un poder superior a los de willy rex y aunque nunca se les ha visto pelear la batalla sería muy igualada pero aún así willmer es más fuerte este en su nivel base tiene 290 pero tiene la habilidad de volar y de reducir su poder a 15 los cuales son igualados a los de un ser humano común y corriente en número 7 tenemos a era wolf su nivel de poder es de 780 muy superiores a los de willmer ya que ella entrena mucho y nunca ha estado inactiva su poder base es de 318 y su poder en super era son de 780 pero tiene una transformación muy peligrosa y es de que si se enfada puede aumentar su nivel de pelea hasta los 980 así siendo muy poderosa en número 6 tenemos a el meme el meme tiene un nivel de pelea de 663 y en su poder base es de 450 y si se preguntan por qué está en número 6 y no en 7 pues la respuesta es muy sencilla el meme al ser un hombre de slime tiene la habilidad de regenerarse fácilmente y además tiene más años de experiencia que era en número 5 tenemos a loco este no tiene poder en magia sino que es fuerte en físico o sea que no necesita de poderes mágicos para tener un poder alto su nivel de pelea es de 1120 y así ser el primer guerrero en superar las mil unidades de poder en forma base tiene un poder de 658 y él tiene la habilidad de ser muy rápido alcanzando una velocidad de 346 kilómetros por hora en número 4 tenemos a dramikraft con un nivel de pelea de 1450 superando a loco ya que este siempre entrena y nunca ha estado inactivo y a pesar de ser muy joven esto le da la habilidad de ser muy ágil y muy preciso en sus golpes y esto se vio cuando loco y brami se conocen estos pelean y loco queda fuera de combate ya que él sabe que no puede ganarle a dramikraft su poder base es de 720 puntos de poder y en su versión de dramikraft es un poco más fuerte teniendo 1550 puntos de poder en número 3 está el poderoso gato gamer con un nivel de pelea de 1820 superando a dramik pero este personaje sin utilizar armas tiene 1600 puntos de poder pero aún así sigue siendo más fuerte que dramik este tiene la habilidad de volar como todos los demás a excepción angie y también la habilidad de su super oído en número 2 tenemos a jorgex este tiene un nivel de pelea en forma base de 500 ya que es muy pacífico pero si se llega a enojar puede tener 2200 puntos de poder y siendo el primer guerrero en llegar a más de 2000 puntos de poder además tiene habilidades de hacerse bolita y rodar a gran velocidad al igual que correr a aproximadamente 1193 kilómetros por hora siendo muy veloz y muy fuerte en número 1 tenemos a super hiper juegos con un nivel de pelea de 3560 superando a jorgex con mucha facilidad pero él tiene una debilidad y es de que no entrena mucho por ser muy joven haciendo que jorgex algún día pueda superarlo pero si se pusiera más serio en las batallas puede que gane mucho más poder y bueno este fueron los niveles de poder de los panas de la banda y si te ha gustado el vídeo puedes darme un like y una suscripción